Música Romperá la tarde mi voz Hasta el eco de ayer Quedándome solo al final Muerto de ser arco de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo Era el tiempo viejo la flor La madera frutal Vivo en la hacha se puso a voltear Pensé caer, solo volar Pero el arco de siempre será nuevo Al que pase en el cielo la luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Nunca gritar Que volveré Repartida en el aire a cantar Siempre Música 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 Música